Enfa Entertainment presenta por primera vez en Rhode Island el bailazo que todos esperaban Fidel Rueda Fidel Rueda Anota la fecha Sábado 4 de Junio en el Roche de Providence Fidel Rueda Y desde New York el grupo Sierraño Bravo y DJ Candela Primeras 400 boletas 40 dólares Compra la tuya ya en idisc.com y lugares de costumbre No dejes que te lo cuenten Sábado 4 de Junio Fidel Rueda en concierto En el Roche de Providence En el 7-9 de la Washington Street Providence Fidel Rueda